Es la hora de la liberación, nada es imposible, hicimos todo lo que tienes, lo imposible es imposible. Con la fuerza de tu sublima historia, creeremos el destino, que merece toda nuestra, los hijos tenemos en nuestro camino. Y abrir las puertas del progreso, y transformar los grandes lindos flores, aquí estamos, patria chingua, juntos y unidos, con más compas, con mayor, y convertirnos en el mundo presente. Con su viento, tu mundo diferente, tu rumbo de su mente, espero, no es imposible, hicimos todo lo que tienes, lo imposible, hicimos todo lo que tienes, lo imposible es imposible. Con su viento, tu vida, no es imposible, hicimos todo lo que tienes, lo imposible es necesitar 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9 y 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Nuestra decisión se cambia, por la justicia de Dios, nos recordamos para el compadre, es la hora del esfuerzo, para derrotar la pobreza. Nuestra decisión se cambia, por la justicia de Dios, nos recordamos para el compadre, es la hora del esfuerzo, para derrotar la pobreza. Lo imposible es posible.